El debate entre Joe Biden y Donald Trump evidenció la debilidad del actual presidente de Estados Unidos. Algo que no solo refleja su incapacidad personal, sino que muestra un síntoma de una crisis más profunda dentro del Partido Demócrata. Es que es increíble que le estén dando el aval. Este partido, secuestrado por una agenda progresista y destructiva, ha perdido completamente el contacto con la realidad de los ciudadanos de Estados Unidos. Los demócratas han permitido que la izquierda dictamine su agenda, llevando a Estados Unidos hacia un abismo de divisiones y conflictos innecesarios. Algunos están pidiendo que Joe Biden se haga al lado porque dicen que de no ser así no tendrían cómo derrotar a Donald Trump. Otros, los expertos dicen que esto ya no es posible, que ya es demasiado tarde y que tienen que llegar a noviembre con este candidato. Solamente para entonces veremos cuál va a ser el resultado de lo que desde ya pareciera un desastre.